... Redactados por nuestro departamento periodístico, damos paso a los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo en ADR Radio. Informalidad e indefensión. Trabajadores de la cadena de hoteles San Remo promovieron una proclama donde denuncian explotación laboral y salarial, a la vez que hacen mención a deficiencias edilicias de importancia en los alojamientos. Entre los reclamos figuran la falta de blanqueo en los haberes, cobertura social y maltratos y persecuciones empresariales. Asimismo, alertan sobre fallas en la red de gas y electricidad, peligro de derrumbes en diferentes sectores e incumplimiento de las mínimas cuestiones de seguridad. Vale recordar que la empresa posee hoteles no solo en el partido de la costa, sino en otros destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. La oscuridad más cara del mundo. A las quejas por los inescrupulosos costos de la energía eléctrica, usuarios de CESOP que mantienen su propiedad sin habitar en San Bernardo, elevaron su malestar por la suma que deben abonar mes a mes por no consumir el servicio. Así, por ejemplo, se hizo viral el caso en un departamento de dos ambientes en la ciudad, por el que su titular paga 3.900 pesos mensuales. A todo esto, la directiva de la pseudo cooperativa no emite ni siquiera ningún comunicado explicativo exponiendo las supuestas razones en que se basan los altísimos costos de un suministro que no se presta. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. ¡Seguimos creciendo juntos! Con la incorporación de nuevos ciclos, como el de reflexología podal, continúa abierta la inscripción para tomar parte de las más de 40 ofertas educativas, artísticas y de oficios que se dictan en el aula-taller del segundo piso de nuestra emisora. Radio y periodismo, prácticas intensivas de radio, escritura y oralidad, tatú, tejido artesanal, masoterapia y cursos de estética y cuidado de la salud, entre otros, son algunos de los cursos y jornadas intensivas a disposición. Para mayores informes y reservas de vacantes que son limitadas, contactarse por WhatsApp al 2257-5488-27. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar Más información ingresando a todos los artistas